Y que si hoy los tiempos ya son para mí Y que si hoy el día ven que ando feliz Gracias a Dios saqueando al fin Trabajando pa' sobresalir Sé que mañana nos irá mejor ¿Por qué golpes? Porque se ha aguantado yo Sigo firme con los mismos Hoy venimos haciendo ruido Nos ven pasando en alguras Y también va a calar a la super para defender Un saludo hasta demás Aquel barrio que no vio crecer Vámonos Martínez, oiga Se los estén manteniendo En exclusiva Un lector un silencio para mí ¡Uy Martínez! Lo pueden escuchar en todos los lados Papá guitares próximamente La escuela nunca me gustó Aún recuerda que en los tiempos De la prepa ya traía un billetón Marzo de amor y ánimo Esta me amendozón Aquí andamos al millón Y el placo es mi malandrón Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de los ángeles Mi casa es de donde vengo yo Saludo a mis copos Historias tengo de amor Para no hacer largo el cuento Ya no se lucir la superinferno Ya te estaba libre a dos Tres veces pero Dios no me dejó Y de frente la traición ¡Vale! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! La razón por la cual no miro La tija no importa la situación De amuleto de la suerda La familia siempre ha sido mi motor Los primos brincan en calor Y el de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo Coffee Nos cerremos Northmore Nos sac скорее de lo de lo Hay billete no se arrimo El presupuesto por الإng다�기를 Azur Es positivo en la quotrea Ahí estamos Jorge Ganuncio Que todo lo que está bonito aquí Denme con un enro A ver Acá Trabají Salmoso Y ya estamos de regreso.